¿Sabes cómo estimular a tu bebé recién nacido? Hola, soy Agustina, la mamá que escribe en el Facebook de Bebemundo y estoy aquí junto a ti. Cuando estaba embarazada, escuché por primera vez sobre la estimulación temprana, lo muy importante que es estimular al bebé desde la barriga, imagínate, y más aún cuando nace, pero no sabía cómo hacerlo. Por eso busqué ayuda y me reuní con amigas que son expertas en el tema y entendí que la estimulación temprana fortalece el cuerpo y desarrolla las emociones y la inteligencia de mi bebé. Hoy te he traído estos tips para que puedas estimular a tu bebé desde temprana edad. Primero, masajealo y ayúdalo a moverse. Tocar a tu bebé despierta sus sentidos y ayuda a descubrirse espacialmente. Puedes comenzar masajeando sus piecitos y sus manos. Puedes jugar con sus deditos y moverlos. Después puedes mover sus manos y sus pies, contrayéndolos y estirándolos, subiéndolos y bajándolos. Segundo, entreténlo mientras lo estimulas. En esta etapa es muy importante que lo estimules con sonidos sencillos, con formas y colores que llamen su atención. Existen juguetes que son para estimulación temprana. Con mis nenas, cuando eran así de pequeñas, utilizaban juguetes que llamen su atención porque estimulan sus ojos y además hacen que quieran alcanzarlo y comiencen a moverse. Puedes ayudarlo con juguetes como esta pelotita que tiene varias texturas y sonidos y orificios para que descubra con sus deditos. Recuerdo que Victoria, a medida que iba creciendo, le iba utilizando más. Tercero, estimula todos sus sentidos. Es importante que tu bebé desarrolle todos sus sentidos por igual. El oído puedes estimular cantándole, hablándole. Esto además lo hace sentir más seguro. Para estimular sus ojos, utiliza juguetes de colores llamativos como el rojo, el amarillo y colores fáciles de reconocer como el negro y el blanco. Con mis hijas, jugaba bastante con las medias y los guantes de estimulación. Les ponía y con su movimiento sonaba. Ellas disfrutaban muchísimo y yo también. Recuerda que lo importante es estimular sus sentidos de una forma suave. Está en una etapa muy delicada, pero aprendiendo montón. Cuéntame, ¿qué haces tú para estimular a tu bebé? ¿Qué haces tú para estimular a tu bebé?